¡Vamos, la policía! Pues observando 6 y medio forlón ¡Y a la partida! Por el medio, rápidamente demostrando velocidad allí está inalcanzable afuera por el centro, se va desplazando la pompona, en el segundo puesto adentro avanza el número 4, el ejemplar Gordy Cocoa va presionando mi Magda en la parte interior cuando van dejando el pote de los mil metros, la pompona ligera ventaja, mi Magda y Gordy Cocoa en el medio, en la parte exterior inalcanzable después tenemos moviéndose acá cuando van dejando los 800 la lucha continúa, mi Magda ligera ventaja en el comando en el segundo puesto por fuera, tenemos moviéndose al ejemplar la pompona, la pompona por fuera y por dentro, el ejemplar mi Magda sigue embatallando en el tercer lugar, trata de buscar camino, allí el ejemplar almenara, cuando van girando la última curva, la puntala está defendiendo ligeramente la pompona por fuera y mi Magda por dentro sigue embatallando la pompona y mi Magda cabeza a cabeza la pompona por fuera una cabeza medio cuerpo en el comando mi Magda sigue repitiéndole adentro en los últimos 100 metros la pompona tiene el comando por medio cuerpo y Jordi Cocoa trata de colarse en el riel adelante la pompona mi Magda repitiéndole por dentro acercándose a la meta la pompona se ganó a mi Magda tercero Jordi Cocoa después llega el menara más atrás está arribando allí inalcanzable ok